A pocos días del inicio de la Semana Santa, un equipo de Noticias Caracol hizo un recorrido por un tramo de la Ruta del Sol y la Autopista Medellín-Bogotá para conocer el estado de esta vía. Brian Camargo reporta la situación en la que se encuentra. Aproximadamente 400 kilómetros separan a Bogotá de Medellín, las dos principales ciudades del país. Desde hace algunos años, cuando el INVÍAS tomó parte de la Ruta del Sol y de esta la Autopista Medellín-Bogotá, la denuncia por mal estado en estas vías está a la orden del día. Por eso hicimos un recorrido para conocer el estado de esta vía. Ni los peajes se salvan de los huecos ubicados sobre una de las vías más importantes del país. Esta denuncia ya es normal, previa a cada temporada de vacaciones. Lo más grave es que se siguen presentando accidentes por los huecos. Ahora mismo en el día, pues de pronto se ve. Pero, por ejemplo, en el caso de la mañana que estaba lleno de agua, imposible ver un hueco así. Se generó el accidente, tantas pérdidas y a dónde quedan los peajes que nosotros cancelamos. En peajes, cada transportador paga más de 500 mil pesos por recorrido. ¿Dónde están? Para tapar esos huecos ahí que son los que nos están haciendo ocurrir los accidentes. Por favor, los de INVÍAS, los de la ANI, respóndanos a nosotros con los peajes que pagamos. En nuestro recorrido encontramos entre Doradal y San Luis a Rafael Cuervo Aldana, un camionero varado a causa de un hueco. Bueno, sería que el gobierno le invirtiera más a la carretera, las vías en mantenimiento. Pero van y le echan solamente un poquitico de asfalto y pañitos de agua tibia y listo, salió. Debería de ser de buena calidad. Funcionarios de INVÍAS informaron vía telefónica a Noticias Caracol que se adelanta un plan de contratación por más de 4 mil millones de pesos para el mantenimiento del tramo entre los municipios de Puerto Boyacá y Santuario. Los usuarios de la vía piden al Instituto Nacional de Vías INVÍAS que estos mantenimientos que están programados se realicen de manera más continua para evitar el deterioro en la vía. Desde la autopista Medellín, Bogotá, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.